La entrevista de la mañana, Uruguay se mantiene al topi de un ranking regional sobre apoyo ciudadano al sistema democrático al tiempo que también está entre los mejores en la materia de percepción sobre corrupción de la clase política en tanto a nivel regional, según los estudios de opinión pública, surge que es mayor el apoyo a la democracia que la satisfacción con el funcionamiento del sistema, algo que enciende señales de alerta y es un tema sobre el que hay que prestarle atención. Estos y otros puntos fueron analizados ayer en el evento Uruguay y la región bajo la mirada de los ciudadanos en donde se presentaron resultados de una ronda de encuestas del barómetro de las Américas. Vamos a estar conversando sobre esto y por eso recibimos en estudios a la politóloga Fernanda Boyd, integrante de la PopLab y Sebastián Grundenberg, representante de Uruguay, en Uruguay de la Fundación Conrad Adenauer. A los dos bienvenidos, ¿cómo les va? Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Quizás empecemos recordando de qué se trata este estudio sobre el que estuvieron comentando ayer a propósito del barómetro de las Américas. ¿Cómo no? El barómetro de las Américas es una ronda de encuestas de opinión pública, política, de actitudes y valores democráticos de los ciudadanos que se hace cada dos años en toda la región. Es un proyecto de la PopLab, que es un laboratorio de investigación por opinión pública que tiene su sede en la Universidad de Vanderbilt en Tennessee y que ya lleva varias rondas en la región y también en Uruguay. Esta es la novena ronda que cubrimos con la intención de conocer cuáles son las visiones ciudadanas en torno a los contextos políticos en los que viven. En la noche de ayer, además, junto a colegas de la Universidad Católica, presentamos el Policy Mood, que es una iniciativa del Laboratorio de Opinión Pública y Redes Sociales de la Universidad Católica que se centra exclusivamente en Uruguay. Los datos del barómetro de las Américas son comparados. Ahí tenían una tirada de años más larga todavía, ¿no? Ahí tenían una tirada más larga de años porque el banco de este centro de investigación de la Universidad Católica se nutre no solo de encuestas internacionales como la nuestra, sino también de series de encuestas nacionales de dos consultoras que pusieron a disposición sus datos. Si tenemos que repasar más allá de lo que yo comentaba al principio, repasar, bueno, los principales datos que surgen de ahí, ¿por dónde van? Los principales datos van en la línea de lo que ya sabemos. Los valores democráticos de los uruguayos son fuertes, entonces, en algún sentido, la novedad es la no novedad. Todo se mantiene igual. No necesariamente es malo eso, ¿no? No, no necesaria, no, al contrario, no necesariamente es malo porque en el contexto uruguayo, además, esto habla de una fortaleza institucional, que la conocemos, no solo porque vivimos acá, sino porque así lo indican otros estudios institucionales de fortaleza de los sistemas políticos, que eso coincide con las visiones ciudadanas. En la misma ronda del Barómetro de las Américas, en esta ronda 2021, encontramos, por ejemplo, que en El Salvador, donde la calidad de las instituciones democráticas viene erosionándose a gran velocidad, el apoyo ciudadano a la democracia, la satisfacción con la democracia es igual muy alta. ¿Por qué? Porque está anclado en una visión todavía muy favorable de un presidente que es muy popular y eso derrama hacia las demás instituciones. Entonces, hay más de una causa por la cual los ciudadanos pueden expresar estar satisfechos con cómo se dan el funcionamiento de la democracia o con cómo valoran el funcionamiento de la democracia en sus países. En Uruguay eso es por buenas razones, digamos. Quería consultarte, cuando ustedes presentan los datos, hablan de humor político. ¿Qué es el humor político? El humor político es parte del estudio que hacen nuestros colegas de la Universidad Católica y viene de una medición que es el Policy Mood, desarrollada por Stimson, un académico norteamericano que a finales de los 80 estableció un modo de establecer cómo giraban las preferencias promedio de política de los norteamericanos. Más allá de si se identifican con la izquierda o la derecha o si tienen preferencias por unos u otros partidos políticos, bueno, ¿cuáles son las preferencias de política pública que predominan en un contexto en un momento dado? Entonces, esto se genera en función de, bueno, ¿qué piensa la gente en torno a la legalización del aborto? O más recientemente, del matrimonio igualitario. ¿Qué pasa con el rol del Estado? Entonces, se hace una especie de índice de posiciones que están más allá de la derecha o más allá de la izquierda y se muestran los promedios anuales o semestrales o dependiendo de la disponibilidad de los datos y cómo evoluciona eso en función del tiempo y también de los gobiernos y de las medidas que toman los gobiernos. De eso se trata el humor de la política. Si entramos en el caso uruguayo concretamente, cuando hablamos de este apoyo a la democracia, ¿en base a qué variables, digamos, o a qué puntos podemos destacar que componen ese apoyo genérico a la democracia? Hay múltiples formas de medir apoyo a la democracia. La primera es preguntarle a la gente de Derecho Viejo si cree que, aunque tenga problemas, la democracia es el mejor sistema que nos podemos dar. Eso viene, hace 25, 30 años casi que se usa esa medida en encuestas de opinión pública y es la definición de democracia churchilliana. Esa frase que tan famosamente se le atribuye a Winston Churchill, de que la democracia es el peor sistema que tenemos, que nos podemos dar con excepción de todos los demás. Entonces, en el contexto de la encuesta de opinión pública, se le lee la frase al encuestado que dice, aunque tenga problemas, o pese a que tenga, aunque pueda tener problemas, la democracia es el mejor sistema de gobierno y se le pide que manifieste su nivel de apoyo o de acuerdo con esa frase en una escala de 1 a 7, donde 1 significa nada y 7 significa mucho. Entonces, los valores superiores de la escala, 5, 6, 7, se codifican como de alto apoyo a la democracia y es lo que se reporta en los porcentajes. En Uruguay está por encima del 80%, claramente el más fuerte de la región. Ahora, en un dato de una edición de Latino Barómetro del año pasado, había un porcentaje importante de gente que decía que si la cosa se ponía complicada, no tenían problemas en apoyar un régimen militar. Eso era un 28%, si no me equivoco. Tanto Latino Barómetro como Encuesta Mundial de Valores, es cómo nuestro proyecto, el Barómetro de las Américas, hace una serie de preguntas. Esta de apoyo que yo les mencionaba es una, la de satisfacción es otra, que tiene que ver ya no con la idea de estar de acuerdo con el concepto de democracia en abstracto, sino con el modo en que funciona. Y en el Barómetro de las Américas 2021 le preguntamos a las personas si ante una situación de crisis sanitaria estaban de acuerdo, por ejemplo, a apoyar lo que llamamos a tolerar un golpe ejecutivo. No hablamos de apoyar, sino de tolerar. Es decir, que si ciertas circunstancias justificarían que el presidente cierre el Congreso y gobierne sin Congreso. Y en crisis sanitarias, en algunos países, es elevado. En Uruguay está por debajo del 20%. Hablamos también de preguntas que tienen que ver con si bajo mucha corrupción se justifica un golpe de Estado por parte de los militares. También en Uruguay es muy bajo. Está entre, creo que es el 22-23%. ¿Es bajo 22%? Sí, es bajo. Es bajo porque esto no significa que las personas estén en contra de la democracia, no significa que las personas estén dispuestas a salir a apoyar un golpe militar. Es simplemente la idea de que, bueno, en algunos contextos específicos no evalúan del todo mal. Pero eso no se traduce inmediatamente en una acción. Pero los golpes de Estado siempre se dan en algún contexto especial. Claro, pero por ejemplo, a través de los años en el barómetro de las Américas hemos preguntado, y esto nos pasa, nosotros en el barómetro testeamos los cuestionarios exhaustivamente en cada país y yo lidero el testeo en Uruguay a través de entrevistas cognitivas, que es antes de lanzar un estudio vamos y hablamos con la gente y decimos, bueno, esta es la pregunta, usted la entiende, qué le parece, cuál es el contexto, para asegurarnos de la validez del instrumento. Es decir, de que estamos midiendo lo que pretendemos medir o lo que se diseñó en el escritorio. Y cuando preguntamos por esta, cuando probamos esta pregunta de golpes de Estado, lo que sucede es que en Uruguay siempre pasa lo mismo. ¿Bajo algunas circunstancias justificaría un golpe de Estado? No, no, nunca. Ponele a todo que no. Bueno, pero permítame darle la pregunta. Entonces, habitualmente tenemos más de un contexto. Entonces, decimos, bueno, frente a mucha delincuencia, no, no. Frente a inflación alta, no, no. Frente a mucha corrupción, ah, bueno. Entonces, el mismo encuestado que al principio decía, no, no, bajo ningún concepto, cuando vos lo traes a un escenario específico, su visión cambia. Por eso digo que en el contexto específico, de frente a mucha corrupción, hay gente que dice, tal vez sí. Ahora, Fernanda, entrando un poco en cómo está repartido, cómo ha estado repartido durante los años, durante los siglos, el mapa de partidos políticos en nuestro país. Tenemos más de un siglo de bipartidismo entre los colorados y los blancos. Y de 50 años a esta parte se consolida otra opción, que es el Frente Amplio, donde en ese proceso los uruguayos se muestran también muy confiados en el sistema democrático, porque naturalmente se agrega una opción más, entonces eso daría más garantías, más opciones, más amplitud. Ahora, entre la hipótesis que puede darse o no a nuestro país de ahora migrar hacia un escenario de nuevo bipartidista, de dos coaliciones, una más tirándose a la derecha, otra más hacia la izquierda. ¿Cómo te parece que podría el uruguayo asimilar esta transición y si eventualmente podría dañar esta, cómo llamarlo, garantía de sensaciones democráticas que tienen los uruguayos? Es una pregunta bien interesante y seguramente Sebastián, que lidera el programa regional de partidos políticos de la Fundación Conrad Anáuer, tenga que agregar sobre eso. Pero en relación al caso uruguayo, yo diría, podemos mirarlo como partidos, más hacia la izquierda, más hacia la derecha, o como un sistema. Y ese sistema de partidos que ha subsistido tanto tiempo es en parte garantía y explicación de estos altos valores de apoyo y de satisfacción con el sistema. ¿Por qué? Porque en el contexto del sistema, con independencia de cuáles hayan sido las opciones particulares, se le ha otorgado a la ciudadanía opciones y entonces las voluntades y las preferencias políticas se han canalizado siempre dentro del sistema. Entonces sí, con giros más a la derecha, con giros más a la izquierda, con cambios al interior de los partidos y entre los partidos. Pero lo cierto es que el sistema como tal siempre ha podido dar respuesta. Entonces, mientras los cambios sucedan al interior del sistema, la democracia o el funcionamiento institucional no se ve amenazado. Cosa muy diferente a lo que pasa en otros países de la región, donde directamente los partidos no valen nada porque son etiquetas vacías. En Uruguay los partidos tienen mucho sentido y tienen un sentido ideológico, de política, pero también tienen un sentido afectivo y eso es muy importante, no para todos, pero para un conjunto importante de los ciudadanos. Sí, ya me diste la palabra. Muchas gracias, Fernanda. Muchas gracias por estar aquí. Creo que hay una gran diferencia entre estabilidad y algo estático. Creo que casi es algo que se excluye mutuamente. Para ser estable una democracia tiene que desarrollarse. Nosotros también con Fernanda hemos hecho este proyecto, La Máquina de Aprender, donde pusimos un par de temas en el tapete, donde sentimos que sí era bueno discutirlo. Y lo mismo aplica al sistema de partidos políticos. Un sistema estable no significa que nunca cambia, porque llegan nuevas demandas y llegan nuevos actores. Lo importante es, como Fernanda dijo, que eso pasa dentro del Estado y que dentro del sistema, y que no sean demasiado bruscos esos cambios. Porque, digamos, una situación como en algunos países de la región, donde básicamente los partidos en una elección tienen nada que ver con los de la próxima, como por ejemplo en el Perú, donde yo viví por mucho tiempo, donde cambian más, son más signos partidistas que partidos, porque son grupos que se ponen otros nombres, a veces con las mismas personas, sin mucha ideología. Y eso es peligroso. Pero ¿de qué hay un intercambio de los actores? En el mismo país del cual soy, de Alemania, también tenemos actores que hoy son aceptados democráticos, como es el Partido Verde, que surge a través de una cierta demanda, de tal vez un cierto hueco que había en el sistema político. Acá hubo la llegada de un nuevo partido político, en las elecciones pasadas, que fue Cabildo Abierto, que movió un poco los esquemas tradicionales, si quieren, de la política local. ¿Eso afecta positivamente a la política uruguaya, que aparezca un nuevo partido cada tanto, que mueva un poco lo estático? Yo creo que mientras sea un jugador del sistema, siempre es positivo. ¿Por qué? Porque acepta jugar con las reglas del sistema. Todos los analistas teníamos muchísima incertidumbre respecto de qué iba a pasar con Cabildo Abierto, y primero mucho escepticismo sobre cuál iba a ser su desempeño electoral, y ahora, porque primero era solo un partido electoral, ahora es un partido en el Parlamento y también con cargos ejecutivos. Y ha sido un jugador fiel del sistema. Entonces, mientras esto suceda, yo creo que siempre es bueno para el sistema, porque incorpora nuevas visiones, y porque si los partidos están allí, es porque hay ciudadanos que se sienten representados por ellos. Entonces, habla de la capacidad incluyente, inclusiva del sistema político. O sea, que se organice este mapa político de partidos políticos en coaliciones, no atenta contra disminuir estas opciones, porque se mantiene la identidad de cada partido dentro de la coalición. Ese es un poco el razonamiento. Sí, porque aparte, la competencia, mientras se mantengan en coalición especialmente, es centrífuga. Esa es centripla, perdón, es hacia adentro del sistema. El problema es cuando es centrífuga y es hacia afuera, que hay presiones que van hacia afuera. Pero, de hecho, la permanencia de la coalición ha sido también un factor que ha mantenido a Cabildo, que si se quiere que en algunas posiciones ideológicas o en algunas posiciones de política está un poco más alejado del conjunto, de la media del sistema, adentro por los compromisos a los que ha suscrito, ¿verdad? Yo quisiera decir que hay un paréntesis en eso. Es decir, ahora estamos hablando de un actor nuevo que se suma, que digamos el sistema político de alguna forma lo puede asimilar, mientras que este juega en la lógica. Y que tampoco pone en peligro la gobernabilidad. Porque esos son los temas. Cuando uno tiene una atomización total de los sistemas, cuando los partidos se están dividiendo en proyectos personalistas, personales, cuando al final ya no hay mayorías en el Parlamento, cuando básicamente hay una cosa, un ida y vuelta entre ejecutivo y legislativo, que es básicamente permanente, porque en algunos sistemas es prácticamente imposible que haya mayorías. Entonces, sí, eso afecta gravemente. Y porque el sistema ya no puede asimilar todos estos nuevos actores. Y porque la idea de la política es también garantizar gobernabilidad de un país. Y ahí se pone problemático. Pero mientras que está dentro de ese sistema, y es un poco también lo que vemos en el documento que nosotros sacamos, que es una parte de la POP, hace poco el apoyo ciudadano a la democracia en América Latina con la Fundación Conrad Adenauer, identificamos con una encuesta, que es la de la POP, como factores que influencian, por ejemplo, en la desatisfacción con la democracia. Identificamos la violencia y la corrupción, como es muy obvio. Y hay algo muy interesante que yo encuentro, que en Latinoamérica somos 9% de la población mundial, pero sufrimos 35% de la violencia, digamos, de día a día. O sea, es una cosa endémica. Cuando yo estoy hablando de derechos ciudadanos, necesito un entorno para que los ciudadanos puedan disfrutar esto. Cuando no tengo este entorno, por la violencia, entonces automáticamente baja la satisfacción con la democracia y a la vez también sube la aceptación de que viene, pocas veces la mujer fuerte, el hombre fuerte, el autoritario, digamos, sobreponiendo otro interés sobre la democracia, con una promesa de la redención de la política, de crear seguridad, etcétera, etcétera. Y ahí está el problema. Vinculado con esto, ¿cómo se relacionan lo nacional y lo regional en torno a este tema de satisfacción y apoyo a la democracia? Pensando en los datos y lo que yo decía al principio, había como una especie de preocupación entre que hay una menor satisfacción con la democracia a nivel regional que el apoyo a la democracia. Si miramos el promedio de los datos que se presentan, hay un 61% que apoya la democracia y un 43% que está satisfecho con la democracia. En Uruguay eso no se da de esa manera. De hecho, me imagino que está hasta dentro del margen de error, pero hay un 80% de apoyo y un 82% de satisfacción. Ahora, siempre decimos Uruguay no es una isla, está metido en la región y si miramos los factores que mencionaba Sebastián recién, la violencia, la corrupción, antes de que ustedes entran hablamos de noticias que daban cuenta de una vinculación regional de temas de violencia, por ejemplo, donde hay eslabones que están presentes en la región, que están cada vez más presentes en Uruguay. O sea, ¿cómo juega eso entre lo que tenemos nosotros y lo que está pasando en el continente? Es un tema bien interesante, porque factores que afectaban la convivencia ciudadana y que eran modelos de variables de apoyo a la democracia que utilizábamos, por ejemplo, en Centroamérica, con el tiempo se han ido corriendo al sur de a poco. La violencia es claramente uno de ellos. Con la corrupción es diferente, sobre todo porque en LAPO medimos corrupción a través de dos canales diferentes. Uno es la percepción de corrupción, es decir, cuánta corrupción creen los ciudadanos que hay en el mundo político o en las élites, pero también lo medimos de un modo innovador, y esto fue innovador hace 30 años en nuestras encuestas. Medíamos la experiencia de corrupción a nivel ciudadano. Entonces le preguntamos a la gente si en el último tiempo, en los últimos 12 meses, para tener un marco temporal comparable, un policía les había pedido una coima o un empleado público les había pedido una coima o si haciendo un trámite en un juzgado les habían pedido una coima. Entonces eso te da la medida de qué tan permeable a prácticas corruptas es la vida diaria de los ciudadanos. ¿Y coinciden esas dos mediciones? Hay muy pocos lugares en los que las mediciones coinciden, porque en general, por ejemplo, Haití, que las dos son altísimas. Pero en la mayoría de los países, la percepción de corrupción del sistema político es bastante más elevada que la victimización diaria. Uruguay y Chile están entre los países de la región y así ha sido sistemáticamente que más bajos niveles de victimización ciudadana de corrupción reportan. Está por debajo del 2%. Son valores marginales. Pero una cosa que vimos en esta ronda, en la ronda 2021, no para Uruguay, pero sí para muchos países de la región, es que se despegó la experiencia de victimización por corrupción a manos de un funcionario público. En algunos países se triplicó. Y entonces nos empezamos a preguntar qué pasaba. Bueno, y por más que no tenemos los datos en la encuesta, el análisis contextual muestra que en muchos países donde vimos este fenómeno había más bienes para repartir a manos de funcionarios públicos locales en el contexto de las medidas paliativas del impacto de la pandemia. Había canastas, había acceso a vacunas, había ubicar a la gente en los hospitales. Entonces, eso que cualquiera de nosotros o en cualquier país de América Latina lo puede vivir o necesitar en su práctica cotidiana, habilitó un repunte de las experiencias de victimización por corrupción a nivel ciudadano. Y eso también erosiona los vínculos del ciudadano con su sistema político y, por tanto, la confianza en las instituciones del sistema político y el apoyo al sistema. Recordemos las vacunas VIP en Argentina, no más. Bueno, pero pasó en Perú, pasó en Ecuador. Fue en Perú el presidente que se vacunó. Quiero decir solo, porque mencionaste a Uruguay, Chile. Mucho de lo que estamos aquí hablando de Uruguay, hace unos 4 o 5 años hubiésemos dicho tal cual en un, digamos, programa así en Chile. Y ustedes saben lo que pasó desde aquel momento, ¿no? Por lo cual, como Fundación Política que tenemos oficinas en todos estos países tratando de apoyar a la democracia, a los partidos políticos, simplemente podemos decir que cuiden su democracia también a los uruguayos, porque hay tendencias siempre que son peligrosas. Y creo que lo mejor que puede hacer la democracia uruguaya, a mí me encanta que los valoricen tanto la democracia. Creo que es algo fabuloso, pero hay que cuidar eso. Y eso no se cuida solo. Bien, nos quedamos con ese consejo entonces. Sebastián Grunberg, representante de Uruguay en la Fundación Conrad Adenauer. Fernanda Boyd y politóloga, integrante de la PopLab. Muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, Política. Muchas gracias.